Jack se agil, Jack se rápido, Jack salto sobre el candelero Jack salto alto, Jack salto bajo, Jack salto en el mar de abajo Jack salto sobre una ballena y luego Jack salto sobre su cola Lanzo a Jack por el aire para volver con su amigo el oso Jack se agil, Jack se rápido, Jack salto sobre el candelero Jack salto alto, Jack salto bajo, Jack salto en el mar de abajo Jack salto sobre una ballena y luego Jack salto sobre su cola Lanzo a Jack por el aire para volver con su amigo el oso Campana, ding dong, la gatita se cayó ¿Quién la puso ahí? El pequeño Johnny Flynn ¿Quién la sacó? El pequeño Tommy Stout ¿Qué niño tan travieso que lanzó una pobre gata? ¿Quién nunca le hizo daño? Y hasta se comían los ratones del lugar Campana, ding dong, la gatita se cayó ¿Quién la puso ahí? El pequeño Johnny Flynn ¿Quién la sacó? El pequeño Tommy Stout ¿Qué niño tan travieso que lanzó una pobre gata? ¿Quién nunca le hizo daño? Y hasta se comían los ratones del lugar Si grita entonces déjalo ir De tin marín de doping way De tin marín de doping way Sujeta a un tigre por el pie Si grita entonces déjalo ir De tin marín de doping way De tin marín de doping way Sujeta a un tigre por el pie Si grita entonces déjalo ir De tin marín de doping way Estaba a diez en la cama Y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaba a nueve en la cama Y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaban ocho en la cama Y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaban siete en la cama Y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaban seis en la cama Y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaban cinco en la cama Y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaban cuatro en la cama Y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaban tres en la cama Estaban tres en la cama Y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaban dos en la cama Y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaba uno en la cama Y el más pequeño dijo a moverse 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 ¡Ay, oh, el de río! La vaca, el perro y el gato El gato, el perro y el ratón El gato, el perro y el ratón ¡Ay, oh, el de río! El gato, el perro y el ratón El queso y el ratón El queso y el ratón ¡Ay, oh, el de río! El queso y el ratón El queso se queda solo El queso se queda solo ¡Ay, oh, el de río! El queso se queda solo ¡Ay, oh, el de río! Mira cómo corren Tras las cosas del granjero Después navegaron en bote ¿Alguna vez en tu vida habías visto Tres ratones ciegos? Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Mira cómo navegan Mira cómo navegan En una isla de fantasía En una isla de fantasía Conocieron a Wendy y a Peter Pan ¿Alguna vez en tu vida Habías visto tres ratones ciegos? ¿Alguna vez en tu vidaogly? Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos, tres ratones ciegos, tres ratones ciegos Están volviendo a la granja, están volviendo a la granja Vuelven para ver sus amigos quienes aman que ellos estén ahí ¿Alguna vez en tu vida habías visto tres ratones ciegos? Panecillos calientes, panecillos calientes Uno y dos por un centavo, panecillos calientes Si no tienes hijas, dáselos a tus hijos Uno y dos por un centavo, panecillos calientes Panecillos calientes, panecillos calientes Uno y dos por un centavo, panecillos calientes Lleva a los calientes y come de a montón Uno y dos por un centavo, panecillos calientes Música Música Mari tiene un corderito, corderito, corderito Mari tiene un corderito, su lana blanca como la nieve Música Donde sea que mar iba, que mar iba, que mar iba Donde sea que mar iba, el cordero también irá La siguió a la escuela un día, la escuela un día La sigo a la escuela un día, la sigo a la escuela un día Eso es contra las reglas Música Hizo a los niños reír y jugar Reír y jugar, reír y jugar, reír y jugar Hizo a los niños reír y jugar, ver a un cordero en la escuela Aunque la profesora lo sacaba, lo sacaba, lo sacaba, aunque la profesora lo sacaba Él se mantenía cerca Música Música Espero pacientemente, 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 pacientemente Hasta que María apareció Música 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 Música